Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja Es de ahí yo no iba, con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vale? ¿Cuántos besos? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? Y me dejes vivir en paz De Perú, de Perú, que no sirves ni para leer De Perú, de Perú, que no sirves ni para leer No más para hacer llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Por qué me olvides? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señores y señores Estamos de fiesta Me enseñando Por ahí La boda de El Primo Santo Su señor esposo